¿Espera a alguien? No, ¿y usted? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, no entiendo. ¿Espera a alguien en mi casa? Buenas noches. ¿El señor Ricardo Alegría? Sí, adelante. ¿Y todo eso? Usted merece que la colmen de detalles. ¿Me gustó la sorpresa, señorita Cristina? Me encanta. ¿Y puedo saber qué estamos festejando? Estamos festejando el privilegio de su compañera. Bueno, dejémoslas por aquí mientras nos sentamos. Por supuesto. ¿Son las quemaduras que le hizo Óscar con los cables? Sí. Pues me dijo que no le había hecho nada. Bueno, pero las marcas se van a salir. Está bien. Pero no lamento mucho. No, no se preocupe, no hay nada que lamentar. Cumplimos nuestro objetivo. Abril está con usted y Óscar está en la cárcel. Sí, ¿y cuál fue el precio? Esa es la prueba de lo que ha hecho por mí. Sería capaz de hacer muchas más cosas por usted. ¿Puede dar un ejemplo? Conquistarla, si me lo permite. No, no, no. No, no. No te puedes ir. No te puedes ir. ¿Cómo explicarte en un verso? Y en una lágrima que no. No, 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 no. Ay, qué rico. ¿Qué piensas? Nada. Nada, solamente... Miro el momento y, no sé, estaba en blanco. No te creo. Sí, así, no te creo. La verdad, solo te estaba mirando. ¿Y qué ves? Una mujer hermosa, una mujer hermosa. Gracias. Una mujer que ha sufrido, sí, pero que a pesar de eso tiene una nobleza impresionante en el corazón. Sí, una mujer guapa, inteligente, preparada, exitosa, pero, pero en el fondo, una mujer tierna. Y tú eres el campeón de la nobleza. No. Sí, hiciste por mí lo que ninguna persona ha hecho en mi vida. Eres muy noble. Me ayudaste de manera desinteresada y... me devolviste las ganas de vivir. Es increíble que al principio no nos soportábamos. Y ahora tú también me has devuelto las ganas de vivir. Entonces hiciste todo esto para estar cerca de mí, tramposo. No, no. Quizás fue una forma de derribar esa barrera que tenías conmigo. Y es increíble como... como todo el proceso de encontrar a Abril hizo que nos conociéramos. Sí, pues sí, fue así como un curso intensivo. Un curso intensivo que me encanta. Otra interrupción. Aprovecha la casa. Perdón, perdón. Bueno, buenas noches, señor. Andrés, ¿cómo estás? Todo bien. Le paso a Selena, ¿va? Peri, 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 peri. Toma, ¿tu papá? Pa, Abril y yo queremos comer helado, pero el nano no nos deja. Si el nano no nos deja, tienen que hacerle caso. ¿Ya comieron? Sí, papi, pero queremos helado. ¿Una bolita? No, mi amor, pero a ver, mañana puedes comer helado a la hora de la comida. Pero no ahora. ¿Una bolita chiquitita? Mi amor, no. Hay que hacerle caso al nano, ¿no? Si él te dice que no, es no, mi amor. Está bien, buenas noches. ¿Y mamá está con tu papá? ¿Abril quiere hablar con su mamá? Sí, buenas noches, mi amor. Es abril. Así que eres muy estricto. Bueno, no hay que desautorizar al nano. Es correctísimo, señor Alegría. Hola, preciosa, ¿cómo vas? ¿Yo sí puedo comer helado, mami? No, Abril. Estás en casa de Selena y tienes que hacer lo que diga el nano. Ay, está bien. Te amo sin límite, mi amor. Yo también. ¿A qué hora vienes, mami? Muy pronto. ¿Me das un besito cuando vengas, aunque esté dormida? Te voy a dar muchos besitos. Y te voy a cantar en bajito para que me escuches en tus sueños. Está bien, mami, te quiero mucho. Nuestros hijos son lo máximo, la verdad. Estoy mil por ciento de acuerdo. Y yo creo que estábamos en medio de algo, de un beso, ¿no? Ah, sí, sí, parece que algo, algo como eso. Es una vez más por dejarme tu cama, Ricardo. Nada que agradecer. Tú mereces un trato VIP. Ahí vi. Uf, ok. Ay, perdón. Ahora, 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 parece que te dio sueño. No, creo que fue el vino. Buenas noches, señorita directora. Buenas noches, maestro, alegría. Quiero robarte una última canción Y en cada parte de tu corazón Hacerte mía, mía Que descanses. Bueno. Creo que me voy a enamorar de ti, Ricardo. Perdón. ¿Me, me dijiste algo? No, no. ¿Y se te olvidó algo? Sí. ¿Qué? No. No puedo entender por qué se me hace tan difícil estar lejos de ti. Me pasa lo mismo. Y tampoco entiendo por qué. Pensé que, que podríamos despedirnos otra vez. ¿Otra vez? Pues así como un beso de las buenas noches. No sé, yo creo que puedo tramitar los permisos correspondientes, maestro, alegría. ¿Sí? Ajá. Un beso. ¿A qué hora te duermes? No. Tengo muchas cosas pendientes. Me ha corregido exámenes y además necesito preparar las clases. ¿Quieres que te ayude? Recuerda que soy la bombera de la educación. Ajá. Sí, pero en lugar de apagar el fuego, lo avivas. Y aparte de todo, tienes buen sentido del humor. Te dije que tenías que conocerme. También tienes que descubrir que soy un gran maestro de primaria. No, no lo dudo. Porque no salió mal en la evaluación, señor Alegría. ¿Cómo? ¿No salí mal? Digamos que todavía hay áreas de oportunidad, pero... Ay, no, no. ¿Será que usted es demasiado estricta, señorita directora? Absolutamente estricta, maestro. Pero todos por el bien de los alumnos. Así que no me ande flojeando porque voy a reportarlo. Es que últimamente como que tiene algunos distractores, ¿no? Tengo una hermosa distracción. Wow. ¡Wow!